Ahí está, Scratch for Second Life, bújalo en el wiki. Entonces, SL. Jajaja, correcto. Bien, este, les echo ya un pequeño resumen, un resumen de, más o menos, del proyecto que estamos desarrollando. Ah, qué bueno, qué bueno, mira, hay gente que tiene experiencia, ¿no? Entonces, este, con el Scratch. Nosotros usamos para hacer nuestros posters. Interesante. Me gustaría ver algún día tus animaciones. Les echo una pequeña introducción de resumen del proyecto. Les he mostrado, les he presentado las fases que vamos agotando, en qué fase estamos, ¿no? Esperamos con bastante expectativa de que tengamos cursos formales, ¿no?, regulares. No, probablemente de, de cursos específicamente de carrera, o sea, procedimental, pero sí cursos teóricos que, de acá, se pueden explotar muy bien. Ahora, yo los invito a ustedes a que me dan preguntas y, 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 cualquier consulta que tengan, y yo les pueda apoyar o, con la experiencia que tengo, les pueda, digamos, este, dar algún tipo de aporte o estar, este, muy contento y dispuesto a responder todos sus interrogantes. Bueno, supongo que, ya se ven, haber dado una vuelta por aquí. A ver. Ya, entiendo. Estábamos trabajando, Marco, con la imagen o la narrativa del avatar y habíamos visto algunos ejemplos de algunas instituciones que solicitaban a los alumnos usar algún tipo de uniforme para que no se generaran distracciones. De hecho, en el curso abrimos la plataforma que tenemos, un debate sobre quiénes están a favor y quiénes están en contra de eso. Por eso, Silvia, te estaba preguntando sobre este tema. Bien, yo les voy a dar una, una, una opinión. Yo he tenido alumnos, y que algunos, bueno, entran con, ya no con tanta frecuencia, otros sí, ¿no? Bueno, en Second Life se rompen muchos, este, protocolos. Desde el hecho de que, simplemente tu avatar puede ser más grande que el avatar de tu profesor. Desde ahí nada más para empezar. De que el avatar del alumno puede tener mejor apariencia que el avatar del profesor. O sea, hay muchas cosas que se rompen. Yo puedo aparentar, yo puedo aparentar ser más joven con mi avatar que lo que soy en la vida real. Lo más importante es que, en el caso que yo he tenido en particular, es que si tú tienes un respeto por el alumno, y el alumno tiene un respeto hacia tu persona por reconocimiento, por tu consecuencia, a pesar de que estés puesto en Second Life a todas estas, digamos, este, anarquías, digamos, de cierta forma, yo pienso que el respeto y la disciplina va a ser la misma. Pero si tú, en la vida real, no eres consecuente, los alumnos van a tener siempre, digamos, no una forma de manifestar, digamos, algún desacuerdo de la forma como tú lo tratas, como tú lo enseñas, sino que el valor es más vulnerable, el valor de la persona es más vulnerable en esta plataforma que el valor en la vida real. El valor de la persona es más vulnerable. Embolo, un alumno, simplemente no le puede importar que tú estés hablando acá en esta plataforma y simplemente, pues, se queda dormido. Por ejemplo, tú puedes configurar para que tu avatar nunca se duerma, ¿no? Pero sin embargo, tú puedes simplemente dejar tu avatar e irte a ver otra cosa en tu casa y ya no estás escuchando lo que está en el doctor. Es una cosa simple, ¿no? Entonces, lo mismo puede suceder en la vida real. En la vida real, el alumno puede estar sentado frente a ti, mirándote a los ojos, aparentemente escuchando, pero está en otro espacio, pensando en otra cosa. O sea, tú puedes estar hablando, pero el alumno puede estar pensando, y puede estar ubicado en otro universo. Lo más importante es ser consecuente en la vida real respecto a los valores sociales, culturales, emocionales, ser consecuente con la parte académica. Y yo creo que eso va siempre a primar, a primar mucho, más que el uniforme, más que, digamos, los protocolos. Yo no tendría ningún inconveniente que mi alumno venga disfrazado de, por ejemplo, venir por lo menos con un avatar de la película Avatar, por ejemplo. O vestido de algún tipo de animalito, o simplemente siendo un cubo. ¿Alguno de ustedes ha visto el avatar de Prim? O sea, por ejemplo, yo si me he visto de Prim, o sea, me he visto de Prim, ustedes me van a ver así, miren, no me voy a poner ahorita el Prim, pero si me he visto de Prim, me van a ver así. Así como ven el Prim, al lado mío, así me van a ver. Yo tengo el avatar, lo que pasa es que lo tengo en mi inventario y tendría que buscarlo y me demoraría un poco. En vez de esto, imagínense que tengo un alumno de Prim y todos seríamos Prim, todos seríamos objeto. Entonces, tampoco así, porque de todas maneras tendrás la paella de Prim, pero eres un avatar, o sea, tienes una interacción física en esta plataforma de manera distinta. Yo pienso que eso no influiría, puede crear distracciones, pero justamente estamos en esa situación, ¿no? Esta plataforma te debe permitir que tú como docente tengas la jerarquía de ser el centro de la atracción con mayor facilidad que la que puede tener un alumno de ser el centro de la atracción o de distracción de la clase. Eso yo pienso que es lo más importante. puede venir una avatar mujer súper sexy, muy guapa, y eso no puede superar la capacidad de atracción que pueda tener el profesor. claro, sí, eso es muy importante. Yo ahora sí estudio muchas clases acá, en FIConline, por ejemplo, en 1 más 1, muchos de ustedes deben conocer 1 más 1, en Amoriza. Por ejemplo, cuando, me olvide el nombre del profesor, ¿cómo se llama el profesor? Mi amigo este, Dimitri, Dimitri da un curso, todos van ahí a aprender, ¿no? Dimitri tiene una apariencia de ser un profesor perajado, ¿no? Tanchorcito, zapatillas, tiene una apariencia así, como se dice, todo fresh, pero, sin embargo, el conocimiento, su consecuencia, ¿no? Su disciplina, es, digamos, es relevante, ¿no? A la hora que uno se expone a sus enseñanzas. Es ese tipo de alumnos que nosotros, que los queremos como ideales, ¿no? Pero no necesariamente va a ser así, en realidad, vamos a tener que nosotros explotar por eso la fase de ser mejores usuarios o ser desarrolladores para poder ser más atractivos y poder, digamos, concentrarnos más en lo que queremos transmitirles. No sé qué opinan ustedes o si alguien tiene algún punto de vista diferente. Justamente, Marco, la actividad de esta semana tenía que ver con iniciar un debate de quienes estaban a favor y en contra y cada uno, bueno, hay un montón de otros participantes del curso que hoy no están presentes, pero que están participando del debate y justamente la idea era, bueno, generar argumentos a favor o en contra de esta imagen, ¿no? Estereotipada, a lo mejor, de lo que es un alumno y de lo que es un profesor. Y si era necesario respetar en este mundo virtual los mismos estereotipos que tenemos o las mismas normas que tenemos en el mundo físico según las instituciones. Puedes aplicar las mismas normas, también puedes aplicarlas, puedes restringir muchas cosas, puedes limitar espacios, por ejemplo, ¿cómo castigarían a sus alumnos aquí en Second Life? En el caso de que claro, es fácil ponerle mala nota, calificarlos, claro, como dice Carmen, los baneas, los pones en una jaula. Y entonces, este, miren, el profesor puede, no, dice, claro, o sea, miren, el, el, el profesor con derechos sobre el terreno tiene poderes, más poderes en el mundo real. Yo como profesor en el mundo real probablemente no puedo ni siquiera puedo decir al alumno que se retiene en la aula si se queda dormido, simplemente lo despiertan. Pero acá tú puedes interactuar a través de algún tipo de script para despertarlo. Puedes ponerle una jaula en una jaula, puedes, este, movilizarlo. Hay muchas formas de poder, claro, aquí no hay permisos de construcción. En la situación de que no existan permisos de construcción es mantener la seguridad, digamos, la viabilidad de los procesos que realizamos, ¿no? Cuando una isla tiene 65.000 metros cuadrados, pero tiene un límite de prints, aproximadamente entran como máximo 100 avatares en una isla si la isla no está saturada de prints, o sea, si no hay muchos prints libres. Cada persona tiene un número de prints encima, prints en los cabellos, prints en los pantalones, en los zapatos, y generalmente las damas tienen más prints encima, ¿no? que los hombres, porque las damas pues son que usan ropa un poco más, más, detallita, ¿no? Aunque depende, pues hay hombres porque yo me puedo poner un pavo, hombre, me puedo disfrazarme de algo que pueda tener mucha caja como en el de él. Hay una forma, a ver, vamos a ver, un ratito, por el ejemplo, C66, 167, tiene dos años y seis meses, creo que es de mi promoción, un ratito, 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 no recuerdo exactamente donde se ve el número de prints, pero una pregunta, por ejemplo, ustedes tienen habilitada la ventana de avanzado, todos, no, el visor tiene en la parte superior de izquierda varias ventanas, yo, comunicarse, mundo, construir, ayuda, pero algunos tienen la ventana de avanzado y algunos también tienen la ventana de desarrollador. Si no me equivoco, en la ventana de avanzado existe esa opción para poder ver cuántos prints encima tiene cada uno de nosotros. no recuerdo cuál es la opción en estos momentos, pero si hay una opción para poder observar en cada uno de nosotros cuántos prints tenemos encima. Claro, con control al D se abre la ventana de avanzado. Pero, para no apartarnos un poco respecto al tema que tenían ustedes sin discusión y para poder terminar con la idea, yo considero que en mi caso personal no considero necesario que el alumno tenga que venir uniformado. Bueno, en mi caso pues yo no trabajo con alumnos uniformados, salvo que estén en la área de clínica donde todos tienen que estar con un uniforme de clínica con las normas de bioseguridad, pero en la parte teórica pues todos van vestidos como pueden, como al más le gusta. En un colegio de secundaria primaria podría ser, podría ser que se tenga como norma que vengan uniformados para mantener la disciplina, la formalidad, ¿no? Pero sería un poco limitar la imaginación, la predisposición al que exploren los alumnos del mundo virtual. Porque si yo al alumno le digo, mira, ¿sabes qué? Cada vez que entras a Second Life y a clase te vas a poner encima y si no, no entras a clase o, o, pues él no va a tener la necesidad de explorar como él puede vestir su avatar, él puede vestir su avatar de infinitas formas y eso lo va a llevar a experimentar y a sociabilizarse de una manera distinta, experimentar en la sociedad virtual en un mundo inversivo es completamente interesante y de mucho aporte en la formación digamos emocional de una persona. Podría ser que a lo mejor yo les exigiría muy bien al contrario que cada clase vengan vestidos de manera distinta. sería digamos este incentivaría más que ellos se sociabilicen más en el mundo virtual y exploren más alternativas en el mundo virtual. Le diría vengan uniformados cada clase de manera distinta. Podrían ser podría ser que eligen ser zombies y sería la sensación de ese día de clase. El detalle es no es común la apariencia que tengan. Pónganse en el caso de la vida real. ¿Por qué tendríamos que preocuparnos tanto cómo están vestidos los avatares si a lo mejor en casa están frente al monitor de su computadora en pijama? Imagínense esa acción, ¿no? Claro, o sea, no creo que tendríamos que preocuparnos tanto si el alumno viene vestido con su uniforme y la insignia del colegio y todo eso con, en este caso, las chicas con la falda debajo de la rodilla, 15 centímetros debajo de la rodilla. Si en la casa no se sabe cómo están frente al monitor de la computadora. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo están? Bueno, yo supongo que todos tienen algo encima hoy día. Qué graciosa. Entonces, este, sería ilógico exigirle a un alumno ponte tu uniforme, piste a tu avatar, ponle porque porque estamos en clase y el alumno a lo mejor está en ropa interior en su casa. Vaya dilema. Por esa razón yo pienso que no me preocuparía por eso. Yo me preocuparía más en tener la jerarquía de ser un docente y ser mucho más competitivo cada clase, aunque mi alumno venga vestido de zombi, aunque algunos de ellos se esfuerce mucho en romper esa jerarquía de atención que yo tengo que, digamos, este, digamos, influenciar sobre mis alumnos. Y pienso que eso sería lo más importante. Yo sé que muchos alumnos van a buscar el avatar más sofisticado, más curioso para romper la atención del profesor. Pero el profesor debe ser mucho más dinámico para eso. Podrían haber ciertas restricciones que ni siquiera el alumno le mandaría en serio, podría ser. Por ejemplo, todos tenemos AO, ¿saben lo que es un AO? AO o también conocido como SAO. Por ejemplo, yo tengo un digamos un SAO de animación que me da la postura como estoy parado. Puedo cambiar la posición la forma como me paro. Por ejemplo, ahora estoy con mi SAO o AO formal, pero puedo ponerme el otro, que es más sport, digamos. Y cuando pongo este SAO, miren la apariencia que tengo. A ver, yo la voy a poner. una pregunta. Claro, todavía no me lo he cambiado. A ver, ahora me lo voy a cambiar. Por ejemplo, para que vean que tan importante eso puede resultar por ejemplo tener un SAO y tener otro o tener otro. que tan importante no me lo he no me lo he no me lo he Gracias por ver el video. ¿Ey? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Ven cómo cambia los movimientos de mi avatar? No sé si alguno ha tomado... No me agrande, pero... Tengo otras posturas. Los movimientos. Con el otro que como que me veía más rígido, más duro. En este camino diferente. Sí, está mejor. Gracias, Silvia. Entonces, así como esos tipos de saos o animaciones... Claro, por ejemplo, es un tipo de recurso para poder, digamos, siempre instalar incompetencia con algún alumno que pueda generar algún tipo de distracción. En verdad, estoy muy agradecido por el interés de venir acá al laboratorio. Y en verdad que yo pienso que podría aprender yo más cosas de ustedes que ustedes de la experiencia que yo tengo acá. Pero me gustaría que me hicieran algunas preguntas respecto a lo que han podido observar acá. Si es que ya lo han visto o algo que más nos pueda, digamos, orientar respecto a lo que es construcción. ¿Tiene pensado ser desarrolladores y algún día generar un aula? ¿Tiene pensado ser desarrolladores y algún día generar un aula? ¿Tiene que pensar por dónde empezar o por dónde seguir? ¿Por dónde empezar? Bien, lo más importante es tener un dominio de la interfaz, o sea, de la parte de la step software. Y, de hecho, puedes dominar por lo menos dos visores. este divisor 2 que de hecho pues tiene la ventaja de los ahora tiene la ventaja de los de los skulls de formato collada eso nos va a permitir mayor detalle en el desarrollo de los objetos de esa herramienta y bueno si no eres conocedor de algún tipo de software de diseño, es decir, paralelamente al aprendizaje de esta de esta plataforma ir aprendiendo de software de diseño en 2D y en 3D en 3D Max si creo que ya tiene un plugin una aplicación para poder transformar los objetos de 3D Max el formato del objeto en 3D, 3D Max a collada de lo contrario simplemente guardas exportas el archivo de 3D Max en OBJ y luego con el blender lo transformas en collada bien vamos a les voy a mostrar acá ustedes tienen un teleport y nos vamos a ir de frente al área donde están los dientes que es el laboratorio el laboratorio de oclusión el laboratorio número 2 que tiene el número 3 o sea que es el tercer nivel de arriba hacia abajo le da clic inmediatamente se van a teleportar al laboratorio número 2 que es la opción número 3 de arriba hacia abajo le da clic y aparece una balita y una balita y todos van a acercarse que es la opción número 4 que es la opción número 4 que es el señor En odontología hay un curso de dos alumnos. Tienen muchos problemas para aprenderlo, porque generalmente el curso es una interpretación en dos dimensiones, de estructuras anatómicas que son entre las dimensiones. Y de hecho, porque este tipo de herramientas, de recursos, son muy útiles para la enseñanza. En la actualidad, para mí personalmente ya son objetos que van a tener que ser actualizados a raíz de que tenemos ya la capacidad de importar archivos en formato collada. Y pregunta que tenga, con todo gusto.